Con ansias se esperaron los días de celebración y descanso en el marco de la conmemoración de las fiestas patrias en todo el país. Este 2023 fueron cuatro días corridos e incluso para varias personas la semana de pausa se extendió. Y como se sabe, con las celebraciones también aumentan los excesos en el consumo de alimentos y bebés tibles, provocando incluso la posibilidad de subir entre 2 y 4 kilos en pocos días. En este sentido, ya terminando el fin de semana largo, siempre es necesario tener en cuenta consejos para retomar una buena alimentación y ganar nuevamente energías para volver a la rutina diaria. Aumentar el consumo de agua, de frutas y verduras y disminuir los alimentos con grasa saturada son algunos tips claves que debes conocer. Esta semana post-18 se van a haber aumentado los requerimientos y consumos excesivos de azúcares simples, de grasas saturadas, una cantidad excesiva de proteínas y a la vez de alcohol. Te recomendaría la cantidad de agua, aumentar el consumo de agua, aproximadamente 8 vasos diarios, 2 litros de agua. Ya aumentar el consumo de verduras y frutas ya que también se va a ver afectado el tránsito intestinal. Disminuir en lo que queda de la semana o la siguiente semana el consumo de grasas saturadas, de mantequillas, de cremas. Tratar de regular el tema de las colaciones, tratar de tener una alimentación más balanceada. Y aunque no existe un método particular para desintoxicar el cuerpo, realizar actividad física e ingerir infusiones sin duda te ayudarán. Un método eficaz para desintoxicar el cuerpo no existe, no hay ningún método milagroso que nos pueda desintoxicar. Lo único que podemos hacer es aumentar la cantidad de actividad física, regularnos con nuestra alimentación, consumir algún tipo de infusión que nos pueda, digamos, calmar un poco nuestro sistema gastrointestinal, para así, digamos, tener, ya estar al 100% en nuestra siguiente semana post-18. Con estos tips podrás ayudar a tu organismo a desintoxicarse y desinflamarse, para lo cual el consumo de agua y de alimentos como las frutas, verduras, legumbres y en general los que contengan alta cantidad de fibra podrán facilitar este objetivo. Así que no te dejes estar y trata tu organismo, deja de lado las grasas saturadas y recupera tu energía para volver con todo post-Fiestas Patrias.